Hola que tal los saludo les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo esta vez con una nueva biografía de nuestra serie grandes traders de leyenda antes de comenzar quiero recordarles a todos los interesados que están abiertas las inscripciones para nuestro próximo seminario presencial de inversiones del 10 de noviembre en Ciudad de México son solamente 20 plazas y ya se están agotando si quieres conocer los detalles visita nuestro sitio de internet experium.es dejaremos un link debajo de este vídeo ahora si comencemos con esta fantástica historia y si en el mundo existiera una máquina para hacer dinero ajeno a los bancos centrales esa sería la máquina de Ken Griffin un ávido inversionista que administra la firma Citadel uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo y con los mejores rendimientos a largo plazo pero quién es Ken Griffin en este capítulo de invertir aprendiendo conocerás la historia de una de las mentes más prodigiosas en el mundo de las finanzas del trading y de las inversiones griffin nació en el año de 1968 en el estado de la florida en los estados unidos ingresó en la universidad de harvard para estudiar economía pues desde muy joven siempre le interesaron el mundo de los números la bolsa y sobre todo del dinero durante su estancia en la universidad griffin estudiaba incesantemente los mercados apenas terminaba sus clases corría hasta su dormitorio para analizar las cotizaciones de las acciones que eran de su interés y en este sentido griffin había instalado una antena satelital en el techo de su residencia universitaria lo que le permitía recibir en tiempo real las fluctuaciones de los precios en los mercados financieros con la confianza plena de que ya era hora de operar con dinero real en los mercados griffin acudió a sus amigos e incluso acudió a su abuela para que invirtieran dinero en el pequeño fondo de inversión que apenas estaba comenzando la idea tuvo tal acogida que entre amigos y familiares logró reunir más de 265 mil dólares de la época que comenzaría a invertir entre acciones divisas y materias primas sus resultados fueron tan interesantes que llamó la atención de frank c meyer el fundador de glenwood capital meyer apostó por las habilidades del talentoso griffin y le correspondió con un millón de dólares para que él los administrara la sorpresa fue que en menos de un año aquel millón de dólares griffin le había sacado más del 70 por ciento de rentabilidad la hazaña no tardó en regarse como pólvora en los pasillos de wall street donde despertó la curiosidad de grandes inversionistas que querían conocer al protagonista de esta historia griffin terminó la universidad con dos fondos de inversión bajo su administración algo de admirar si se tiene en cuenta que los gestionaba desde su habitación y entre clases en 1990 las habilidades de griffin atrajeron capitales por la suma de 4 mil millones de dólares tal inyección de dinero demandaba la formalización de sus servicios oportunidad que lo llevaría a fundar citadel el mítico fondo de cobertura que desde su fundación ha promediado alrededor del 20 por ciento anual en ganancias para sus socios hoy en día este fondo de inversión administra la impresionante suma de 32 mil millones de dólares convirtiendo a griffin en el cuarto gestor de fondos de inversión mejor pagados del mundo con una fortuna personal de 8 mil 700 millones de dólares la firma de griffin ha sido hermética en declarar cifras oficiales de ganancias y ha sido aún mucho más celosa en divulgar sus estrategias de trading y de inversión sin embargo antiguos empleados de la empresa han declarado que griffin controla alrededor del 3% del total del volumen de negociación diario de todo el planeta y que ha dispuesto de por lo menos 15 estrategias diferentes como base operativa del fondo su gusto por el trading cuantitativo lo ha llevado en una cruzada intensa por el fichaje de grandes mentes grandes mentes de las matemáticas la física y a los mejores ingenieros para pulir sus estrategias y permanecer a la vanguardia de la industria con sus dos fondos más rentables del portafolio kensington y wallington los números de citadel son tan impresionantes que para ponerlo en perspectiva y con ejemplos comprensibles si un inversionista hubiese invertido 10 dólares en el fondo desde su primer día de creación hoy esos 10 dólares se habrían convertido en 1,3 millones de dólares por hacer comparaciones si ese mismo inversionista hubiese realizado el mismo ejercicio invirtiendo 10 dólares en acciones de Berkshire Hathaway el vehículo de inversión del famoso Warren Buffett estos 10 dólares se hubiesen convertido en 315 mil dólares y si los hubiese invertido a través de cualquier fondo indexado que siga al índice estándar ampurs 500 estos 10 dólares se habrían convertido en apenas 131 dólares con estas cifras es posible comparar rápidamente la magnitud de los resultados de la máquina de hacer dinero que es citadel bajo la batuta de ken griffin expertos financieros aseguran que desde su creación este fondo ha devuelto más de 28 mil millones de dólares en ganancias ubicándose en la tercera posición de los fondos que más dinero han generado para sus clientes solamente después de bridgewater el fondo de rey dalio y del fondo de cobertura de george soros es decir ken griffin únicamente está por detrás de dalio y de soros durante la administración de citadel ken griffin ha tenido que sortear todo tipo de dificultades una de las más dramáticas aconteció en el año de 1998 cuando su firma citadel estuvo a punto de entrar en bancarrota por el fenómeno de castillo de naipes que golpeó a la mayoría de instituciones financieras del mundo y que culminó en el cierre definitivo de varias de ellas ken tuvo las agallas necesarias para actuar de manera rápida y precisa durante esta crisis evitando la quiebra de su compañía una de las decisiones trascendentales fue la de restringir el retiro de los depósitos de sus socios pues tras el pánico financiero muchas personas corrían a sacar su capital lo que inminentemente agravaba la situación con la medida de evitar el retiro de fondos griffin logró estabilizar el capital y la liquidez de la compañía que después utilizó para sanear las posiciones riesgosas que tenía el fondo en los mercados financieros en el año 2003 griffin vio tambalear nuevamente su emporio financiero en esta oportunidad un ingeniero cuantitativo llamado mikhail malishev había pasado una gran cantidad de tiempo en la empresa estructurando y programando una estrategia cuantitativa de alta frecuencia de la mano de griffin para ejecutarla en un nuevo fondo de inversión el problema llegó cuando mikhail el programador decidió retirarse de la empresa amenazando a griffin con divulgar su estrategia de trading razón que llevó a este último a demandarlo ante las cortes de los eeuu finalmente mikhail decidió montar su propio fondo de inversión llamado tesagroup con la misma estrategia en la que colaboró durante su paso por citadel hoy en día que en griffin es el hombre más rico del estado de illinois y es el número 52 de los hombres más ricos de los eeuu también es conocido por sus grandes labores filantrópicas al donar durante el transcurso de su vida más de 500 millones de dólares a programas de educación de la historia de ken griffin es necesario resaltar lo siguiente lo primero es que a lo largo de todos estos años sus estrategias de trading y de inversión han permanecido bajo absoluto secreto pero además no ha tenido una única estrategia de trading y de inversión sino que las ha cambiado las ha evolucionado y las ha intercalado lo más interesante de la biografía de ken griffin más allá de la técnica o el método que haya utilizado a lo largo de las últimas décadas para obtener los impresionantes beneficios que ha conseguido a través de su fondo de cobertura citadel más allá de la técnica esta historia lo que nos deja ver son las características personales de ken griffin es desde el principio tenía muy claro a qué se quería dedicar tenía muy clara cuál era su pasión y cuál era aquella profesión que quería desarrollar y todo esto lo tenía tan claro que lo comenzó a hacer incluso desde su estancia en la universidad desde que estudiaba en la universidad intercalaba sus estudios universitarios con el estudio de los mercados intercalaba los ejercicios y las prácticas de la universidad con los ejercicios y las prácticas que le permitían conocer y profundizar acerca del comportamiento de los mercados y de las bolsas de valores y desde el principio en ese sentido siempre tuvo una gran capacidad de trabajo una gran capacidad de estudio una férrea disciplina y una completa decisión a lograr los resultados fueron estas características personales que todos los que estaban a su alrededor y podemos incluir amigos de la universidad colegas familiares sus padres incluso a su abuela cualquiera que estuviese en su entorno podía conocer de primera mano su gran dedicación al estudio de los mercados financieros y por lo tanto desarrollaron una gran confianza en lo que él podría lograr si definitivamente se dedicaba al trading y a las inversiones esto es muy importante porque fue la confianza original de amigos familiares y de colegas fue la confianza original en lo que él podía hacer por su disciplina su conocimiento y su capacidad de estudio fue esta confianza lo que le permitió reunir el dinero necesario para la creación de sus fondos de inversión cuando aún era un estudiante aquí lo más importante de esta historia no me parece que sean las técnicas que él haya utilizado para tener éxito en las inversiones para mí lo más interesante de esta historia es que nos muestra realmente cuáles son las cualidades personales que cualquier ser humano puede desarrollar y que por lo tanto le permitirán que otras personas confíen en lo que él hace en lo que él sabe y hacia dónde quiere llegar es esta confianza lo que nos permitirá avanzar rápidamente hacia nuestras metas porque cualquier persona que nos conozca inmediatamente sabrá de lo que estamos hechos e inmediatamente reconocerá aquello de lo que somos capaces por lo tanto en el caso de Ken Griffin son evidentes sus valores de liderazgo y era evidente también que tenía mentalidad empresarial ya que él no salió de la universidad directo a buscar trabajo sino que desde la universidad ya tenía creados sus fondos de inversión entonces si combinamos valores de liderazgo si combinamos capacidad de trabajo si combinamos conocimiento y si combinamos mentalidad empresarial con su olfato y el feeling para el trading y para las inversiones es fácil comprender que era este coctel personal combinado con estos factores personales y con el conocimiento lo que le permitió lograr el verdadero éxito antes de terminar recuerden que las inscripciones para nuestro próximo summer camp ibiza 2020 están abiertas recuerden que el summer camp son cinco días de entrenamiento personal conmigo alojados en una mansión de lujo en la isla de ibiza durante los cuales aprenderemos cómo ser mejores traders mejores inversionistas y cuáles son las variables claves para tener éxito en aquello que nos hemos propuesto las inscripciones están abiertas pero las plazas se están agotando si quieres conocer más detalles visita nuestro sitio de internet experión punto es pero además debajo de este vídeo te dejará un link a través del cual podrás encontrar más información como siempre si este vídeo te aporta valor y te ayuda a convertirte en un mejor inversionista o en un mejor trader recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartir esta información en las redes sociales como youtube instagram facebook o twitter si eres nuevo en nuestro canal sólo te pido dos cosas la primera de ellas suscríbete a él es la única manera en la que nos puedes ayudar a crecer esta comunidad queremos llegar hasta el millón de traders un millón de inversionistas queremos impactar con esta información a la mayor cantidad de personas posible entonces suscríbete a nuestro canal lo segundo que te pido es que hagas clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con las inversiones con los mercados financieros con las bolsas de valores o si tienes alguna biografía de un trader o de un inversionista del cual te gustaría que habláramos por favor escríbelo déjalo debajo en los comentarios y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este vídeo te despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto